Música Cartabio tendrá atención médica durante todo el día Así es como lo dice el mismo alcalde Enrique del Campo En unas semanas se inaugurará la clínica municipal de Santiago de Cabo Música Este establecimiento se está habilitando en uno de los ambientes del Hospital San Francisco Mientras aún se dan las ultimaciones para que el puesto de salud Santa Rosa pueda pasar a este recinto Música 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 El presupuesto invertido será mínimo pues el apoyo lo brindarán profesionales de la salud del mismo distrito Quienes ya tienen un compromiso Música 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 Música